La vida es más bella bailando Quiero, yo ser ataca y que tú seas mi hermana Yo quiero ser friosa, como ya te eres Estás de ser alguien y que te vienes Give it up Oh yeah Let's go, let's go I think it's about time that we get One of a kind To take control just a little bit Let's go Give a round of applause, ladies and gentlemen Let's go For the applause Let's go, let's go Let's go Let's go Tarino Yes Yes Let's go Yeah Yeah Aplausos, aplausos Yes, 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 yes Karina, one of a kind And of course, give a round of applause to Andres as well Her brother Come on, Andres, come on, come on Yes, yes, yes Hot salsa Aplausos, aplausos Aplausos Muchos besos para Karina Karina, Karina, Karina en casa Aplausos La cumpleañera La cumpleañera Esa noche La cumpleañera Lucha, la lucha Ahora a ver que seguimos Aplausos Gracias.